Hola que tal, bienvenidos a esta reacción al trailer del patch 5.3 de Final Fantasy XIV Me parece que se llama Reflections in Crystal La idea es ver que es el final de la historia de la expansión del patch 5.0 Shadowbringers Entonces vamos a ver que nos espera Vamos a arrancar esto y vemos que ocurre Vos es un largo camino, mi amigo Otra es una estrella, mi amigo Espera, ¿es eso? Y hay un día que te olvidas de los que te han conocido a la vez De los que te han conocido a la vez Excelente Yo quería hablar con ti mismo No. Habiendo detrás tu fuerza desde una cacophony de voces, ¿podrías de verdad asegurarte que aún hablas con tu propia? No. No te voy a dejar. No esta vez. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!